¿Qué es la economía de Costa Rica? Un gusto saludarte hasta ahora. El gusto es mío, Armando, y muchísimas gracias por la invitación. Daniel, son 850 millones de dólares estos préstamos. ¿Cómo se verán reflejados para los costarricenses? Bueno, quería contarte, Armando, que cuando se hizo el plan macroeconómico de Costa Rica, al inicio del año 2019, se plasma la necesidad de endeudamiento de eurobonus, que es una deuda a largo plazo, y 450 millones de dólares en multilaterales, o eso quiere decir deudas que se le piden a organismos internacionales. En este caso, se tiene hoy prácticamente firmado ya con la Cámara Andina de Fomento, la CAP, 500 millones de dólares, y todavía viene, o por lo menos está palabreando, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son 350 millones. Ahí es donde suman 850 millones, que excede, digamoslo así, si lo vemos numéricamente, excede a lo pronosticado por el Banco Central de Costa Rica a inicios de este año. ¿Dónde irá ese dinero, Daniel? Esa es una gran pregunta, porque usualmente lo que se está haciendo es canjear deuda cara por deuda barata. Las condiciones que nos está dando ahorita la CAF en estos 500 millones de dólares, que en realidad son 390, porque hay 110 millones de dólares que son para capitalización, y que eso quiere decir, para un mejor entendimiento, es como pagar la membresía A. Entonces, al final te estarían entrando 390 millones de dólares, que por supuesto lo vas a utilizar para tus finanzas públicas, eso va a oxigenar, por supuesto, la finanza, porque vas a poder pagar deudas o compromisos que tenías en altas tasas de interés, y poderlo canjear a un crédito que, en condiciones como las está colocando ahorita la CAF, son bastante, bastante benevolentes, por sí decirlo. Ahora, hay varios aspectos que llaman la atención de estos préstamos. Este préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, o antigua Corporación Andina de Fomento, o un préstamo que se daría por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Llaman la atención en el contexto en el cual ocurren, porque Costa Rica está, si no a días, a semanas, de aplicar de forma efectiva una reforma fiscal que cambiaría la forma en cómo se tributa en Costa Rica. Bueno, aquí es donde viene un poco el análisis que uno puede hacer fuera de nuestra frontera. Pareciera que ambos organismos internacionales le están dando el visto bueno, o lo están viendo con buenos ojos, esta aplicación de esta nueva reforma fiscal que va a ampliar la base tributaria con impuesto de valor agregado, y también un impuesto sobre la renta que también lleva modificaciones, pero también tienes una regla fiscal y tienes la modificación de la ley de empleo público. Entonces, ese fortalecimiento de finanzas públicas visto desde el lado del Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que son los que están promoviendo estos préstamos bastante importantes, pareciera que están viendo, bueno, pareciera no, es un reflejo, es una lectura de un voto a favor, un voto, digamos, de benevolencia a lo que puede ser Costa Rica en los próximos años. Recordemos que son, digamos, son créditos a 18 años, el de la CAF y el del BID se está estimando que puede ser 20 años, entonces está siendo bastante, bastante largo, incluso en este del CAF hay 3 años de gracia, eso quiere decir que ni siquiera los primeros 3 años, una vez aceptado por la Asamblea, porque en estos momentos lo que hay es un acercamiento y hay una firma de intención, hasta que la Asamblea Legislativa no vote a favor de eso, con mayoría, digamos, importante, 38 votos, todavía estaríamos viendo los toros de la barrera, pero si eso sucediera, al final estarías siendo muy benevolente, oxigenando las finanzas públicas de Costa Rica. Ahora, hay otro aspecto importante para que la gente pueda entender también el trasfondo de estos préstamos, porque volvamos a la economía de la casa, estamos pagando deuda o adquiriendo deuda más barata en préstamo sobre préstamo, ¿cómo se entiende que un país se financia aparte de préstamo? Porque mucha gente dice que la gente más bien debería financiarse con recursos propios y no a través de préstamo, porque luego tienen que pagar el préstamo y los intereses. Bueno, es importante recordar, Armando, y para todos los que nos están siguiendo, que ningún país en el mundo tiene cero deuda, o sea, todo el mundo tiene una relación de deuda a PIB o a PIB que debe ser regulada, o sea, debe ser controlada con las fuerzas normales del mercado, o sea, no es ningún país que está sin deuda externa. Lo importante es que Costa Rica, que está llegando a niveles de 60%, este tipo de avances que se está haciendo con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas da a estos organismos multilaterales a dar un voto de confianza. Eso es muy importante entenderlo acá y que los mismos entes internacionales dicen yo sé que Costa Rica va a poder hacer las cosas bien. Eso es, digamos, la lectura que podemos hacer. Ahora, el dinero, ¿qué vaya a pasar con el dinero? Bueno, eso sí es una interrogante muy grande. Si estás sustituyendo deuda cara por deuda barata, al final te está saliendo muy bien la ecuación. Pero lo que sobre, digamos, del dinero, porque como no va a haber presión en los próximos tres años, el otro dinero que vas a estar recolectando, que, variando paréntesis, Costa Rica le está costando recolectar el dinero, ¿qué va a pasar con ese dinero? O sea, ¿qué va a suceder con las finanzas públicas de Costa Rica? ¿Y para dónde se va a direccionar si van a hacer otra vez gastos o en realidad va a ser inversiones en infraestructura, etcétera? Ahora, hay un tema muy importante, el contexto de Costa Rica en este momento. 11,3% de desempleo, una reforma fiscal y también unas calificaciones de riesgo bastante malas para Costa Rica que han ido hacia la baja. ¿Cómo se lee esto? Bueno, aquí esto tiene que ser un pensaje de poner los pies sobre la tierra y para todo el Ejecutivo Nacional, incluyendo el Legislativo, ir pensando en esa reactivación económica que hemos ido dando vueltas y vueltas y vueltas y no vemos que se aterriza nada en Costa Rica con esa reactivación. Si ahora te están diciendo que te van a oxigenar las finanzas públicas, yo espero y aspiraría que con esta cápsula la gente se le haga eco y decir, ok, con el dinero que vamos a poder tener en flujo de caja de manera más rápida, poder direccionarlo a sectores que se dinamicen la economía, porque de nada nos sirve volver a estar gastando y gastando y gastando para no estar generando valor, que es lo que importa en Costa Rica. Sabemos que hay un nivel de gasto impresionante que con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas se va a arreglar una parte, pero también tiene que tener un poquito de ese acercamiento, esa esperanza de poder llevar a cabo un recorte de gasto importante que venga de parte del Ejecutivo y de parte del Legislativo. O sea, no se puede poner todos los huevos en una cesta en la que el plan fiscal va a hacer la panacea, digamos, así que va a resolver todo. Al contrario, es algo integral donde aquí la habilidad empresarial, entre comillas, del Ejecutivo y del Legislativo va a ser detonante para esto, determinante, perdón. Y a esto le sumamos que recientemente el presidente Carlos Alvarado viajó a Alemania, se reunió con el presidente de ese país, Frank Waltersenmayer, y también con la canciller alemana Angela Merkel para vender un proyecto de descarbonización que de alguna manera también tiene incidencia en la parte económica. Bueno, no podemos negar de que hoy en día el gobierno de Carlos Alvarado no goza de la mejor popularidad que hay. Entonces, obviamente hay muchas fuerzas que se están encontrando, pero bueno, tampoco podemos ver el vaso medio vacío, vamos a verlo medio lleno. No hay acercamientos que son a largo plazo y se tienen que dar algún día. O sea, en realidad sí se necesitan, digamos, estos acercamientos a otros países de otras latitudes, pero no desenfocarse en que Costa Rica tiene niveles de desempleo bastante altos, una reactivación económica que se pide a gritos y que, de hecho, varios analistas le hemos dado, digamos, un poco la receta de lo que hay que hacer. Y si vienen estos multilaterales que exceden esos 450 millones que te había comentado que estaban en el plan macroeconómico y que van a ser casi 850 y que ojalá la Asamblea los apruebe, eso debería darle, digamos, poner las barbas en remojo a decirle a todo el mundo, ay, señores, aprovechemos esta coyuntura a hacer las cosas bien y no cometer errores que se han hecho en el pasado. En conclusión, ¿el vaso está semilleno o semivacío en el caso de estos préstamos internacionales? Hay que verlo semilleno o a medio llenar y ojalá se llene muchísimo más, pero siempre con buenas decisiones, enfocándose nuevamente en la productividad y la competitividad de Costa Rica que en estos momentos está quedando rezagada contra sus pares centroamericanos. Bueno, con este escenario de estos préstamos internacionales y el escenario que usted analiza como un préstamo, bueno, como un escenario de los préstamos internacionales de un vaso semilleno, vamos a la pausa y finalizamos esta sección de Economía con Daniel Suchar. Nos vemos en una próxima edición.